Es una titulación que ofrece asignaturas de distintos campos, tanto el artístico como el tecnológico, y que ayuda a desplegar habilidades de distintos campos y materias. La parte técnica, que me gusta, es muy interesante desde el colección, y la parte un poco más creativa, que es la que más diferencia de las carreras son cosas que no son como ingenuidad, es un tema difícil, pero hay muchas posibilidades, hay posibilidades de salida extranjera, hay posibilidades de especialización y acabar en estudios. La gran ilusión que tenemos todos es crear arquitectos y hacer como tal posibilidades de edificios, pero luego esta carga tiene un montón de salida, hay muchos tipos de empresas y hay mucha literatura. Tiene muchas salidas, tanto en el campo de edificación, como urbanismo, o como, yo sé qué, en estos tiempos que corren, un arquitecto puede acabar trabajando de muchas cosas, entonces, festividad a la hora de salidas es muy importante en esta titulación. Es un trabajo ambicioso, pero yo creo que es cuestión de trabajar, trabajar y de seguir adelante. Yo creo que le tiene que gustar y a mí. Un consejo que yo creo que agarraría que es cuestión de la que sí, la que sí. Tiene claro que si es arquitectural, que lo haga, pero esto tiene que tenerlo muy claro, porque es una cara en la que es muy eficiente y se necesita un gran nivel de vocación en ese sentido para aguantar todos los años que el trabajo se condena. Entonces, es más rara preciosa, pero sobre todo, se lo ha financiado. ¡Gracias!